Buenos días, el día de hoy les estamos saludando desde nuestra casa son como las 9 de la mañana, yo me desperté como a las 7 y media hice unas cositas, me bañé y los niños todavía están en sus pijamas les di unas galletitas con leche que Josué compró anoche en la farmacia así que ellos ya comieron, yo y Josué no hemos comido nada yo todavía no tengo mucha hambre, que se me hace raro porque casi siempre para estas horas ya quiero comer pero no, ahorita estamos bien, nos levantamos ansiosos que compramos cosas para la casa compramos cortinas, compramos un cuadro la vez pasada que venimos y no tuvimos tiempo de ponerlo así que a lo mejor sí hoy, hoy sí nos va a tocar hacer eso también compramos unos bancos para la barra, esperemos que esos sí queden porque he batallado mucho para encontrar unos que le queden a esa barra porque esa barra es muy alta, le llaman a esa barra creo tall bar, barra altas, la barra es muy alta así que batallé mucho encontraba unos, estaban muy carisísimos y yo por al menos necesitaba unos tres por al menos pero encontramos unos que espero que sí queden, estaban baratos también, son blancos como los quería y les voy a enseñar las cortinas como quedaron miren aquí anda acomodando las cortinas, las escogimos blancas y compré una también para aquel lado bueno, compré dos cortinas y va a huir una en cada ventana y así es como está quedando las escogimos blancas, estábamos bien indecisos si escoger unas que fueran de color que ya las teníamos escogidas, ya habíamos escogido cuáles o si escoger unas blancas, yo quería unas blancas así que se mirara porque a mí me encanta la luz natural, me encanta abrir las persianas y que toda la luz entre así que no quería completamente bloquear eso, no quería tapar eso, estas ventanas entonces nos decidimos por blancas y ya el color lo vamos a usar en lo que es la carpeta esta carpeta de aquí la vamos a quitar, yo también tengo la carpeta que voy a comprar nomás que no la ordené esta vez porque no me iba a llegar a tiempo y pues nosotros nos vamos mañana domingo y no me iba a llegar hasta el martes y en dos semanas regresamos así que nos iba a quedar allá afuera y no quería pues andarme preocupando de que anden dejando cosas allá afuera y yo no estando aquí, así que ya tenemos la carpeta también en la carpeta es donde va a llevar todo el color también en los cojines estos los vamos a cambiar les voy a comprar unas fundas porque estas están muy bonitas, están de muy buena calidad pero no me gusta este diseño y menos este porque pues es el mismo color del sillón así que estas les voy a poner unas fundas que ya también las tengo que comprar pero la vez pasada que venimos no medí así que no quería comprar y que no le quedaran así que tengo que medir para estar segura andamos buscando un espejo dorado queremos poner un espejo dorado aquí en la chimenea así que también ando buscando esas cosas y miren déjenme les enseño el cuadro que compramos la vez pasada, hace una semana, no, sí, hace una semana déjenme prendo la luz miren este es el cuadro que compramos ahorita les enseño donde lo vamos a poner me encantan los colores y este que tiene aquí el cuadro es bien largo el dorado es el que me encanta los azules me encantan todos los colores así que por eso es que escogimos este cuadro este lo compramos en Home Goods y se me hizo muy bonito miren déjenme les enseño aquí va a ir ese cuadro este cuadro me gusta mucho pero siento que no es el tema lo que quiero para aquí para la decoración de la sala así que este lo voy a quitar y pues todo eso nomás lo había puesto allí pero este lo voy a buscar en otro lugar donde ponerlo pero este cuadro va a ir aquí largo y que más nos falta oh miren este arreglo que compré ya tiene como un mes está bien grande bien bonito no sé si lo voy a dejar allí lo puse aquí porque este tengo miedo que si lo pongo en el piso los niños no tengan cuidado lo puse aquí por mientras y está bien pesado bien pesado bien bonito vamos a abrir las persianas el día de hoy está bien nublado ha estado lloviendo toda la mañana y este está bonito el día a mí me gusta cuando llueve y luego más que estamos en la casa miren todavía está lloviendo ¿desde qué hora se empezó a llover? ajá miren así es como quedaron y las cortinas estas miren no es la tela esa delgadita bueno yo tengo ya en el apartamento tengo unas cortinas que son como delgaditas estas no estas como no sé qué material es pero me gustó mucho porque no no es como que resbaloso me gustaron mucho blancas 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 allá también estas las compré en Amazon creo que el paquete de dos venía a 35 y son bien largas son de ¿cuántos? ¿ocho pies? ajá son de ocho pies y miren hasta acá tocan hasta acá y me arreglo a este lado y ahorita me voy a poner a limpiar, lavar los baños el baño de visita y el baño de nosotros y este ¿qué más? voy a trapear la otra vez limpiar lo que es la sala el comedor me faltó la cocina y el otro comedor así que eso vamos a hacer hoy no está sucio pero sí tengo que barrer y trapear y quiero quitar esto este es desde diciembre que lo usamos lo quiero quitar para que la mesa se mire también darle una limpiada a la mesa ya tengo allí este este que lo voy a poner aquí en medio este el que pongo aquí en medio me gusta mucho a mí a mí me gusta mucho como se mira le da muy me gusta como se mira con la madera y aquí no sé si le voy a poner cortinas no estoy segura lo que pasa es que a mí me gusta mucho esta ventana me gusta mucho eso lo que tiene allá arriba entonces no sé si le voy a poner la cortina o no yo creo que no porque no no sé cómo se cómo se va a ver con esta ventana así que a lo mejor no allí no allí no pongo cortina la voy a abrir aquí para que entre toda la luz miren aquí ya acabé de limpiar el baño no pude limpiarla allá arriba porque necesito la silla de juzo creo que la está usando así que eso será después aquí le tengo que limpiar con el líquido de madera pero ya todo lo demás bien limpiecito aquí yo limpie con puro cloro también lo que es la taza con el spray que trae cloro y luego aquí para lo que es al lado todo esto lo de abajo de la taza lo que hago es que uso lo que uso para los espejos es lo que uso aquí y queda bien limpiecita bien blanca así que aquí ya está listo ya también le aspiré todas las esquinas por acá también el bote lo puse allí porque ahorita voy a trapear y con este es el que trapeo yo este lo compré en Walmart es el Bona ahí dice Bona me gusta mucho como deja todo muy bien y estas garritas que están aquí estas yo también se las cambio vino con una pero yo le compré en Amazon de otras diferentes que me gustan mucho más que la original y esas se las estoy cambiando cada ratito tengo bastante de esas así que para toda la casa tengo suficiente y ya cuando siento que usé ya mucho este y que ya mero necesita trapearse con agua es cuando uso el ¿cómo se llama? es el O-Seater el que es así como que le das con el pedal este lo uso y le pongo poquito fabuloso y con ese trapeo todo bien la casa pero eso no lo hago muy seguido porque ustedes saben que estos pisos son delicados así que tengo que usar este y miren este me gusta mucho lo que va aquí adentro líquido es apenas le puse la vez pasada tengo un galón que compré aparte miren nomás aquí tiene esta palanquita y así con una mano no puedo bien me gusta mucho que cabe donde sea así que miren esto es todo lo que hago y deja los pisos bien bonitos nada de marcados muchas personas me recomendaron este trapeador este floor cleaner cuando al principio andaba que no sabía ni qué con qué limpiar los pisos y a mí me gusta mucho aunque sí tengo bastante bastante que limpiar y creo que a lo mejor con un trapeador sería más fácil pero a mí me gusta mucho como les digo no lo hago todo en un día lo hago así como que en pausas ya tengo un baño acabado ahorita quiero dejar a Eli con su amiguita le prometí que la próxima vez que viniéramos que le iba a dejar ir así que ahora sí acabé con un baño me falta el mío el de arriba casi nunca 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 lo limpio lo tengo limpio pero como no se usa así tiene pues cuando lo vayan a usar lo tengo que limpiar casi ese lo más lo hago como cuando son las fiestas lo limpio por si este baño está ocupado pueden usar el de ahí arriba pero está limpio tengo todo ahí en orden solo que como no lo usamos para nada ya cuando tenga una fiesta o no sé lo que sea visita ya que tenga muebles ahí arriba le voy a dar su limpiada también pero me falta mi baño y ese sí que es más trabajo porque está más grande mucho más grande que este este fue bien rápido lo que hice en la mañanita cuando me bañé fue que mientras me bañaba limpiaba todo lo que es el shower el piso todo 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 eso ahorita les enseño ya no más me falta que se seque la puerta de vidrio para así limpiarle con Windex pero aquí ya trapie todo también no más trapie este pasillito este pasillito es el que va para acá para el garage y aquí ahorita tenemos los carros que está bien porque está lloviendo afuera y miren así no más no subimos ni nos mojamos ni nada ay bien a gusto que es esto de tener garage acá no trapie lo que es la aquí la entrada principal no trapie porque ya que venga me voy a pasar para el comedor y creo que es todo este cuartito no lo puedo cerrar José metió las cajas donde están los banquitos son dos cajas a ver si tiene tiempo de hacer eso hoy compré todo igual estos son iguales a estos también las cortinas son iguales pero dice José que muy apenas le quedan si no pues nomás le ordeno otras a las de acá las planché todas y se miran bien bonitas miren no las voy a planchar miren que bonitas es lo que la cortina tiene que hacer esto se tiene que doblar así y se miran bonitas miren ahorita voy a dejar a Eli ahorita vengo estuvo difícil ese o no ese lado no se mira bonito Josué así porque si le ponemos dos se va a mirar muy amontonado no con una mejor pero pero tiene que ir a lo que es la la ventana no la ventana es de 34 y estas son de 58 te la abro oh miren esto es lo que va en las esquinas y estas esto lo como se llama ese en inglés se llama curtain rod ahí les voy a poner en español como es que se llama pero compré igualititos y también los dos los compré en amazon se mira bien oscuro ahorita los dos todo compré en amazon para que fuera igual y también así para no andamos batallando porque ya ven que a veces va uno a las tiendas y no encuentra las cosas iguales o que no tienen suficiente y así todo por línea más fácil y quedaron bien bonitas así como yo las quería ya no más falta esta carpeta esta carpeta no va a tener un poco más de color la carpeta que que vamos a comprar este también quiero allá después con tiempo que Josuela la haga mount la cuelgue de acá y creo que estas se le van a quitar estas patitas y aquí queda todo limpio se miran muy bonitas tiene que ir más la tele más para allá arriba aquí quiero voy a comprar unas canastitas también ya después pues vamos a poner aquí lo que es los aparatos como el xbox o como no sé si los el aparato que es para el sonido para esconder todo eso voy a comprar unas canastitas para meterlo todo allí y que no se mire las puertas van así así y así no más que los chiquillos me abren estas puertas y luego también me hace falta la mesita del medio y creo creo que nomás vamos a comprar una mesita para aquí con una lamparita aquí una mesa en medio papá mami vente para peinarte a lo mejor puede que le quede otra acá o puede que le quede otra allá no sé no estoy segura si una o dos mesitas de al lado lo que son las side tables pero por seguro por seguro una en medio y una en la esquina ¿está lista mami? si no pongan atención a todo el desastre que tenemos entre juguetes con cajas así es como se mira cuando uno entra a la casa miren las cortinas así es como quedaron ahorita hay un tiradero aquí pero ya que recojamos todo ya se va a ver diferente allá me falta poner las cortinas de aquel lado pero sí esa planta que está ahí no va ahí esa va allá en aquella esquina ahora sí ya vamos a dejar a Eliana y voy a traer algo de desayunar dependiendo ver cómo está cerquitas como a 10 minutos pero dependiendo cómo esté para allá a lo mejor paso a una tienda que esté cerquitas Josué quiere que traiga como para hacer huevo con algo pero lo único que le digo es que que está lloviendo como para andar en las tiendas ahorita que está lloviendo no no está bien pero bueno ahorita a ver que ahora sí ya nos vamos lo bueno que está cerquitas tengo que tener mucho cuidado aquí porque está el carro de Josué aquí al ladito y no le quiero pegar quién sabe si me va a estar viendo me va a estar viendo con no está Daddy viéndonos ok es que aquí todavía no tengo la práctica como para salir de reversa salir de reversa así que no quiero subirme al zacate porque ahorita está bien mojado en peligro en peligro me queda allí quería la demanda ya ahí voy ahí voy ahí está bien mira todo despacio y si se puede mami si miras ser paciente todo lo puedes hacer lo más que tienes que ser paciente ya me acerro ok ya llegamos y miren él le dice que está bien contenta hay muchos animales aquí Bella tiene vacas mami esos son yo creo de aquella casa los de Bella están ahí atrás mami chonguda a ver mami con sus botas miren para la lluvia ten cuidado mami vamos uy yo trajo zapatos que no tenía que traer el día de hoy miren ahí está Bella esperando esperando ya Ellie te quitas tus zapatos mami ahí en la puerta ok vamos tócale mami hola Bella aquí ando en el dólar comprando cosas para hacer un desayuno almuerzo porque no nosotros no hemos comido nada eso es lo que voy a comprar para hacer pancakes tortillas de harina huevito jamón unas big webs que me hace falta para lavar los trastes pan ando buscando aquí mantequilla oh acá está usted dice que le lleve mantequilla para el huevo de esta y ahora sí creo que es todo jalapeño si tenemos rapidito pasé aquí para que fuera más rápido voy a ir a pagar porque si va a la walmart o a la tienda que es más grande que está aquí cerquita es fiesta no hombre me tardo bastante así que me lo doy por acá ya salimos del family dólar ahorita en unos cinco minutos más como en diez minutos llego cinco minutos más le voy a ir a Josué que prenda lo que es el comad las cazolas para que se empiecen a calentar así rápido llego a hacer todo y ya comemos porque ya tenemos mucha hambre el Josuécito me imagino que también pero aquí le llevo pancakes para lo que él quiera comer si quiere comer pancakes o un burrito o un sandwich de huevo lo que él quiera comer para hacerle lo bueno lo bueno lo bueno que en la casa tenemos todo lo que se necesita como para hacer desayuno o lo que sea tenemos las cazuelas cuchillos todo tenemos porque imagínense si no tuviéramos ahí tenemos que andar cada mañana o cada comida cada vez que venimos tenemos que andar comiendo comida de fuera y lo que pasa es que como que uno se cansa ya después no sé así nos pasa a nosotros que uno en la mañana se levanta y dice ya no quiero desayunos de no sé dónde quiero algo en la casa uno se le antoja comer también de casa y es lo que nos pasa mucho cuando viajamos pues comemos bastante en la calle porque pues en el viaje llegamos traemos hambre cualquier cosa compramos y como que nos hartamos de eso así que lo bueno que se me aprendió rapidito de pasar a la tienda pues no me hacía que le que le llevara algo ya hecho porque ya tenía mucha hambre pero no se me antojaba nada no se me antoja nada de que desayunos así que venden ahorita y no 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 ni hamburguesas ni nada de eso como comida rápida no se me antoja mejor dije voy a pasar rapidito rapidito al family dollar ya ven que allí venden las cosas que son más necesarias está un poquito más caro pero venden casi todo lo necesario voy a pasar ahí rapidito comprar y me voy para allá así que ahora sí aquí ya vamos en camino y bueno allá los miro en la casa miren en un 2x3 ya hicimos aquí de comer aquí estoy tocando unos panes para los sándwiches que Josué quiere de huevito él hizo el huevito miren que rico le queda bien sabroso que siempre le queda y luego aquí jamón lo estoy dorando pancakes y que le vas a poner el queso ese también ya está sí sí dame rapidito como en 10 minutos hicimos todo esto pero también porque Josué ya tenía el comal caliente eso también vamos a ponerlo aquí que no Que la batería ya se me va a acabar, pero miren, aquí está mi sándwich con el huevito, el jamón, el jamón mero abajo, el queso derretido, José sacó unos chiles en vinagre, por allá tengo los pancakes, esta es la miel que compré. Es primera vez que compro esta, a ver si sale buena o rica, vente vamos a comer ya, está rico Chachi y Chachi nomás tiene huevito con queso y su pancake, no le pusimos sal, oh a él le gusta el jamón, cómete el jamón papi. Ya estamos cambiados, listos, nos vamos a ir a las tiendas, vamos a ir a Best Buy, a Target y a creo que a Dillard's, en Best Buy voy a comprarle una bocina, allá les enseño a ver si tengo tiempo de enseñarles porque ya sé lo que voy a comprar así que va a ser rápido, ese es el regalo que le voy a dar a mi mamá para el día de las madres, se lo voy a dar hoy porque mañana no la voy a ver. A ver, ¿y qué más? Oye, en Dillard's Josué le va a comprar un reloj a su mamá y ese sí no sabemos ni cuál así que tenemos que ir a escoger uno que le vaya también bien a su mamá porque ella también es como yo, no tiene lo que es, creo que le llaman la muñeca, no, es delgadita su muñeca. Así que ahorita ya nos vamos, limpié todo, aspiré todo, lo único que me faltó fue el cuarto, le tengo que dar una aspirada y no tendí la cama, eso es lo único que me faltó. También el comedor, no le di la limpiada, nomás aspiré, ahí todavía no le pongo mano bien, está más cerradito pero me está gustando mucho cómo está quedando la casa. Miren, las cortinas de allá atrás ya se miran bien diferente, con las cortinas como que, no sé, como que le da otro, ¿cómo se dice eso? Como que, es como si, como si fuera otra decoración y ya se mira menos vacío lo que era aquí porque como están estas ventanas aquí, estas ventanas a mí me encantan porque miren toda esa luz que entra. En la mañana a mí me encanta abrirlas, esté nublado, esté asoleado, lo que sea a mí, yo lo lo, cuando me despierto las abro y este me gusta mucho ya, ya que se vio, siento que escogí muy bien. Claro, pues están blancas, son casi todo aquí, es blanco o de este color cafecito, gris, pero les digo, ya el color va a ir en la carpeta, en lo que es los cojines, en el centro, donde va la mesita, ahí también voy a poner color, ¿dónde más? Oh, y en la chimenea, en la chimenea también le vamos a poner un poco de color, con el dorado, el plateado, son los colores que vamos a usar, los azules, diferente tipo de azul, el dorado y el plateado, son los colores que a mí me gustan para la sala. Y sí, oh, déjenme les enseño, miren, José también ya puso el cuadro que les digo que compramos aquí, pues siento que en cámara se mira diferente, pero ya en persona se mira mucho más grande. Y miren, me gustó mucho, así que sí, de allí vamos a estar escogiendo los colores para decorar lo que es la sala. Y José quitó el cuadro que estaba allí, allá está, miren, hablando de él, allá está, lo tratamos de poner en varios lugares, aquí se miraba muy bonito, pero está muy grande y solo queda bien poquito de pared. Y le digo, José, que ese cuadro es muy sencillo, ya sea que tiene que llevar algo en los lados, arriba o abajo, porque es bien, 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 bien sencillo. Así que aquí le tengo que buscar algo también, acá también, estaba pensando como unas repisas, no sé, a ver qué encuentro para aquí. Pero sí, ya, miren, ya nomás quedaron los juguetes de José, el teléfono y el cargador y sí. Ahora sí, ya nos vamos. Andaban sacando la basura, todas las cajas que nos llegaron. ¿Está listo, José? ¿Sacas de la camioneta o así nos subimos? A ver si no están mojados mis zapatos, no. Medios, medios, medios. ¿Ya es todo? ¿Ya trae las llaves? Ok. Vente para acá, papi. Vamos a esperar a que papi saque la camioneta. Ayer que llegamos, llegamos como a las 2 de la tarde y estaba frío. Fíjense, ya estamos a mediados de mayo y estaba frío. Y hoy está mucho mejor, el clima es mucho mejor, pero sí está un poco fresco. Y se me hace raro porque ya en los días estaban bien bonitos. Vamos a subir a Jesúsito. Súbete, papi. Tú vas del otro lado, pero por este lado súbete, papi. Bueno, tú sí, papi. ¿Estás listo, papi? Siéntate. Ahorita se pone el cinto. Me aseguro que se lo ponga bien. Ya se enseñó a ponérselo, así que eso es de mucha ayuda. Ya nomás me aseguro que lo haga hecho bien. Ponte tu cinto. Miren, esta es la que José me regaló en diciembre. Y me gustó mucho, así que mi mamá el otro día dijo que ella quería una. Y ese se va a hacer su regalo. Es la que le voy a comprar porque esta está muy chiquita. No se oye igual. Esta está bien. Estas grandototas. Esta, mami. Vamos a pedir la que está aquí. Vamos a ver qué colores tienen. Tienen gris. ¿Qué color escoge? Este es el color que yo tengo. Miren, esta es la bocina que yo tengo. Escoge un color para Grandma. El azul, el gris, el negro. Este está bien bonito, mami. ¿El gris? ¿Sí? Ok. Vamos. Estamos aquí en la tienda que se llama Dillard's. Fue donde yo compré mi reloj y el de José también. Y aquí solo él se bajó. Dijo que él iba a escoger el que más pensara de que ese le iba perfecto a su mamá. Pregúntale a Eli si te lo da. Por eso, pregúntale a Eli si te lo da. Son de ella. Pregúntale. Hazle caso, ¿ok? Dijo no todos. Guárdalos. ¿Ok? Por qué poquito. Yo sé, mi amor. Sí, entonces nomás él se bajó. Lo estamos esperando. Pues para que también no nos tardáramos tanto allá adentro en la tienda. Porque si no, somos capaces de tardarnos bastantísimo. Pues se vuelve loco con tanta cosa que tienen y con tantos diseños y modelos que tienen que uno ya el último ya ni sabe cuándo. Y pues ustedes saben que los hombres son más sencillos, más, tienen sus tres opciones y rápido hacen la decisión y más. Sin embargo, uno de mujer se agarra a los 10 y luego de esos 10 ninguno y luego se pone a escoger más. Así que está mejor que él vaya ahí. Pues este, él le quiere escoger algo a su mamá. Les voy a enseñar lo que yo le compré a mi mamá. Pero, como les digo, mi José me compré una de estas en diciembre y a mí me encantó mucho. Porque yo cuando me pongo a limpiar, siempre pongo música en mi teléfono. Y hay veces que tengo el teléfono cerquita de mí y aún no se escucha. Pues porque es teléfono, ¿verdad? Y con esta bocina la puedo tener en un cuarto y lo escucho hasta el otro cuarto. Así que me gustó mucho mi regalo que me dio él para Navidad. Esa es la que le compré. Igualitita que la mía, esa prueba de agua. Esta es gris, la mía es un azulito y es una bocina. Una bocina que se conecta con el celular y allí puede escuchar la música que quiera. Y dura bastante. La batería dura bastante. Se carga como si fuera un teléfono. No necesitas lo que es pilas. No necesitas. Es lo que me gustó mucho también. Ahorita, mientras yo fui a Best Buy, al otro lado estaba Target. Y José se fue a comprar los pantalones que le dije que necesitaba un pantalón para mañana, para la iglesia. Así que se compró dos él. En vez de uno se compró dos y compró rosas. Le compró unas rosas a mi mamá, a su mamá. Y dice que también compró unas para que los niños... Me compró una planta. A mí me compró planta para que los niños me regalen el día de mañana. Porque los niños ya tienen rato diciéndole que me quieren regalar unas flores. Y pues no, nunca vamos a la tienda. O vamos o se nos olvida. Así que ahora se acordó y le dije, mejor cómprame a mí una planta. Porque esa me va a durar mucho más tiempo. Y las rosas que compró están bien bonitas, miren. ¿Dónde están? Aquí están. Miren este arreglo, qué bonito. Ya cuando yo llegué ya las traía. Tiene, me gusta que tiene estos... Estos... ¿Qué es? No sé. No sé lo que sea. Miren. Y una flor blanca. Miren. Miren.